Hola a todos, soy Chavitarnos y bienvenidos de nuevo a una partida multijugador del Company of Heroes 2. En esta ocasión es una repetición, pero subo esta partida porque es una de las partidas más raras que me he encontrado. Espera, cuando acabe de hablar. ¿Ya estás? ¿Johnny? ¿Ya estás? Perfecto. Pues una de las partidas más raras que me he encontrado y quería subirlas porque, bueno, juzgadais vosotros mismos. ¿De acuerdo? Como podéis ver, es un 3 contra 3, dos americanos y un ruso contra 3 del avermatch y uno del avercomando, ¿no? Lo que suele ser bastante habitual. Bien, yo con... Ya sabéis que cuando llevo americanos, la primera comandante que pillo es la compañía Blinda. Es de momento la que me está resultando más efectiva hasta que me gustaría pillar la de... ¿Caballería mecanizada es? ¿O es esta la caballería mecanizada? La caballería mecanizada, la que puedes sacar un Pershing y puedes llevar Rangers. Tengo muchas ganas de conseguirla. Estoy ahí a tope para intentar conseguirla. Con los puntos. Porque no tengo ganas de pagarla, el punto. Y bueno, lo típico en este mapa, que es el Red Bull Express, ya sabéis, línea recta, bombardeos, incursiones, la norma de estos casos. Lo primero que hago es poner la unidad de... Esta aquí, porque era el otro. La unidad de escalón de retaguardia en la casa para que el enemigo no la toma y nos joda al percal. En lugar de capturar el opuesto, que es lo que va a hacer esta unidad de infantería ahora mismo. Y así tenemos asegurada esta posición, porque como los americanos, si ya sabéis, no pueden sacar ametralladoras desde el inicio, que es lo normal con cualquier otro ejército, excepto el overcomando, para poder poner una ametralladora y poder tener una protección a esta zona de escampado de bosques por aquí y por aquí. Mientras, el compañero ruso está capturando esto, y el otro americano se ha puesto a sacar, como si no hubieran bañada, escalones de retaguardia. ¿Qué dices por qué? Ni puta idea. El overcomando se enfrenta a combate cercano, lo cual es lógico, aquí les está machacando, y a tomar por culo. Tarde, tarde, como yo a veces, tarde. Tiene dos unidades que se están pegando aquí, escalón de retaguardia no es el justo. Y aquí he mandado otra unidad de infantería, cuando de repente nos encontramos una emboscada. Bueno, una emboscada. Aquí tropas, y aquí como podéis ver también hay una ametralladora que lanza una granada, por eso está debilitada. Lo que pasa es que esta unidad tiene el respawn. Esta unidad aquí viene parapetada, apretaditos a piñaicos todos. Aquí se pone en medio, o sea... Ay, perdónate. O sea, no tiene otro sitio para esconderse. Tiene aquí, tiene aquí. No, el tío se pone justo aquí, que está siendo pineado. Aquí veo cómo se pone la ametralladora. ¡Plasca la granada! No lo mato, porque ya sabéis que yo con granadas no mato. Es increíble. Aquí, bueno, les hemos echado con la segunda unidad que estaba aquí. Y ahora, en este momento, como podéis ver, me están empezando a rodear. La unidad está aguantando aquí estoicamente. Pero, evidentemente, la granada tiene cooldown. Creo que antes he dicho respawn, era cooldown, pero bueno. Cuando mandó una unidad de ingenieros con las Gris Guns, que son las ametralladoras pequeñas americanas, antes de que sacaran las Thompson. Aquí esta unidad está aguantando estoicamente. Aquí vemos cómo incluso uno de los soldados, estos dos, están bailando. Interesante. Bueno, como podéis ver, aquí estamos aguantando. El enemigo no hace maniobra de retirarse. Es muerto evidentemente. La unidad de rusos ha intentado avanzar y ha tenido que huir. Aquí me tiran granada. Aquí no lo pienso dos veces. Yo, porque ya sabéis que a mí me matan las unidades muy fácilmente con granadas. Vamos a retirarnos. Aquí lanzo otra granada para ver si podemos petar de una vez la casa. Nada, oye. No hay forma. Mientras que estoy defendiendo esta zona. Como podéis ver, los soldados están aguantando como pueden. Cuando tenemos por aquí un equipo de mortero enemigo. El ruso pone unos ingenieros aquí. Dice, no sé, podrías mandar un pelotón normal. Aquí digo, no, no. Vamos a retirar los estos porque solo faltaría que me matasen la unidad. Al final, en la retirada, mueren. Por suerte. Digo, bueno, vamos a avanzar. Para tirar otra granada. Aquí es la piña. ¡Bum! Y no lo mata, tío. Y no lo... Sí, claro, lo mata cuando el disparo, pero bueno. Y digo, bueno, pues vamos a seguir avanzando. Total, son ingenieros de... Son ingenieros, aunque estén bien parapetados. Los míos son veteranos. Digo, no, no. Vamos a retirarnos porque el mortero está cayendo cerca. Y suerte que lo he hecho. Mientras que el ruso lanza más unidades. Para intentar capturar. Al punto está aquí. Punto de munición. Los están bombardeando con... Fuego graneado de mortero. Aquí los pone... O sea, mira que es difícil. Los han puesto aquí, tú. Aquí el ruso... Me están cascando. Ah, no, al final no ha capturado. Ah, sí, me están capturando. Vale, pues te... Otra infantería. Yo ya he podido sacar una de mortero. Y estoy preparando una... Una ambulancia, como podéis ver. Mientras estoy reforzando las unidades. Este pelotón veterano está más o menos bien. Faltaría curarlo. Pero bueno, es lo que hay. Y de momento tenemos... El enemigo cuenta con dos puntos de victoria. Este aquí que ha echado al americano normal. Porque si yo lo he atacado con... Con escalón de retaguardia... Pues es cierto. Y el centro de batalla que va a ser... Ducha en combates. Aquí quería meter una ametralladora. No sé si es que no había visto los rusos o qué. Hostia, tío. Es que le ha tirado la granada y se lo hace follado, tío. Ah, qué rabia, eh. Y eso que no era mía. Bueno, la unidad rusa también tiene que huir. Y bueno, aquí la infantería va avanzando. Porque sabemos lo que nos vamos a encontrar. En teoría tengo ventaja. Porque son soldados... Veteranos. Me voy moviendo porque veo que están lloviendo los morteracos. Ojo, yo también. Aquí tengo una de morteros y no dudaré en usarla. La ametralladora esta es... La han tomado prestada de los alemanes. Vemos aquí otra ametralladora. Digo, no, no, no una, dos ametralladoras. Digo, hostia, campeón máximo, eh. Give me five, campeón. Bueno, vamos a retirarnos. Porque tampoco no hubiera podido avanzar. Me hubieran pineado de golpe y me lo hubieran puesto en supresión. Aquí he puesto los ingenieros por cualquier ataque enemigo. Porque de momento aquí solo hay la unidad de escadón de retaguarda. Que de hecho no podría hacer nada. Y los ingenieros con ametralladoras. Que tampoco podrían hacer mucho más. Pero los combates más extensos se están desarrollando. Como podéis ver, justo en medio. Los rusos siguen avanzando. Aquí buena jugada para intentar cazarlas. Pero se pone a huir. Cuando hay una ametralladora aquí. Así que él se retira. Nuevo avance enemigo. Aquí están avanzando un poco, pues... Yo creo que este no tenía ni puta idea de jugar. O bueno, novato, ¿no? Porque... Los tiene delante en lugar de detrás. Aquí no tienen cobertura. Y aquí he hecho avanzar la infantería. Pero al final ha sido también emboscado. Como podéis ver, hay una ametralladora aquí. Otra aquí. Él está pineando. Lanza, venga. ¡Por el Stalin! No, no avanza. Se está poniendo a disparar. Niños. Regla número uno del componente de giro. Si tenéis que disparar, poneos en cobertura. No es tan difícil. Hay que ponerse en... Pero no los man... Pacho, tío. Esto es... Es... Es de principios de guerra, ¿eh? O sea... Y sigue avanzando el tío. Y tiene los cojones de seguir avanzando. Joder, normal. Retrocede. Que ves que hay una ametralladora. Retírate. ¡Uh! Aquí ha dolido, ¿eh? Bueno, pero me lo vamos matando. Estoy por hecho porque el ruso también tiene un mortero, ¿verdad? Porque si no... ¿Cómo estamos disparando tan seguido? Bueno, como podéis ver, venga. Otra vez la infantería. Avanzar. Él tenía dos escuadres. No pasa nada. Lanza dos más. Táctica rusa al 100%. Pero vuelve a ser pineado. Vaya, qué casualidad. O sea, había una ametralladora antes. ¿Qué te hace pensar que la has sacado cuando le ha ido tan bien? No, una. Dos ametralladoras. ¿Y qué hace? Vuelve a retirarlos. Pero bueno, yo me pongo aquí porque digo... A mí no me vas a joder con queso. Vamos a esperar porque ya sé dónde está. Así que yo estoy bombardeándolo con morteros. El teniente está aquí. Estoy escondidito. Y aquí sí que le he jodido la ametralladora. Aún así, sigo bombardeando esta zona a la espera también de que vengan refuerzos para capturar esto. Y bueno, nosotros seguimos perdiendo porque mi compañero, como podéis ver, el de la izquierda, pues tampoco no es que haga mucho. Evidentemente, la primera ametralladora sí, pero la segunda no. Y digo, sí, pues vamos a flanquear. Vamos a mandar la unidad del teniente. Cuando de repente el tío se está moviendo también. Y se pone en el mismo sitio donde le han colado antes una granada. Digo, sin problemas. Granada para ti. Morteraco y granada. Y muertos también. Aquí casi me cae una. Y digo, hi, hi. Capturamos la ametralladora y vamos a salir corriendo. Digo, mira, una ametralladora gratis para el nene. Y nos vamos corriendo. Cuando digo, este, este, uno de dos, ¿o va a capturar la ametralladora o nos va a cascar? Vamos a avanzar. Y vamos a intentar echarlo. Porque no quiero que capture la otra ametralladora. Como podéis ver, intercambio de disparos. Le mató uno. Pero claro, está en buena cobertura. También lo entiendo. Tiene lógica, ¿no? Vamos disparando. Yo estoy bien en cobertura. Tengo más rango que los ingenieros. Así que, sin problema. El problema, la cosa es que, claro, tiene fuego graneado de mortero. Además, no uno, dos ya, ¿eh? O sea, estamos aquí apretando. Digo, bueno, voy a coger la ametralladora y me voy a pirar. Porque ya que juegan con la ametralladora, vamos a jugar con la ametralladora. Aquí el ruso ha puesto sus fusilas a la infantería normal. Y se notan. ¡Venga! A volar, chaval. Búnker de... De... De vida. Bueno, de vida, ¿no? De curación aquí. No tiene mucho sentido. Yo lo pondría más atrás. Como podéis ver, dos ametralladoras más. Infantería a tope. Las granadas... Los cócteles de motos no es que hagan mucho daño en los búnkeres. Claro, el fuego de mortero. Ametralladoras. Tiene que huir. Y aquí ha puesto una de ingenieros. Aquí está haciendo con la ametralladora. Está cascando. Y... ¡Bum! Ha tomado por culo la casa. Ya está, hombre. Se acabó. Aquí lo que he hecho es... Porque quería una de esas ametralladoras para ponerla aquí. Y poder... Ya cubrir. He construido un puesto de con la ametralladora para proteger esta posición. Y así poder desviar un poco el, digamos, el frente. Que es donde se están liando las hostias más gordas. Pues por aquí. Tres ametralladoras, eh. Tres ametralladoras. Que hay en nada. Pero ¿dónde tengo la tercera? Una. Dos. Dos. ¿Y la tercera? ¿Dónde? Ah, a lo mejor esta la envase también. También puede ser. A que fuera la que recuperé antes. Bueno, la unidad del teniente ya está recuperada. Y estamos preparados para seguir avanzando. El mortel está pillando una de experiencia. Que aquí lo flipas. Y aquí con esta unidad. Capturando el punto central. Cuando de repente... ¡Bum! ¡Sorpresa! Unidad de la... De los alemanes. Bueno. Ametrallando aquí. Yo creo que los puso en automático. Porque como podéis ver. Hasta aquí llega. Ataque de... Ostrupens. A tope. Ametralladora también. Y aquí digo. No, no. Vamos a retirarnos. Porque nos está machacando. Nos tienen ametralladora también. Nosotros también. Ya veis que... Hay ametralladoras por todas partes. Y digo. Hombre. Lo que no voy a permitir. Es que aquí no estén... Intentando capturar otra vez esto. Aquí pongo una ametralladora más cercana. Digo. Pues. Por si se les ocurre venir. Mientras. Muevo la otra. Para también situarla. En una posición donde haga pupa. Más o menos aquí. Para hacer también un poco de control. Este. Pero ya habéis visto. Que la primera que se han movido. Han sido pineados. Lo cual es. Rápido. Vuelve a ser un poco absurdo. Pero bueno. Digo. No, no. Aquí vamos a esperar un poco más. Porque quiero capturar este punto. Nos ha costado conseguirlo. Pero como mi compañero. Podría acabar con esta ametralladora. Digo. Pues vamos. Vamos a verlos. Ha hecho bien. Granada. Hay cóctel. Y granada. Falceo. Un. Pero de repente. Boom. 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 Más bombardeo. Y digo. Joder. Aquí es gracioso. Por quemando la unidad del capitán. Cuando el capitán no tiene granadas. Lo cual. No va a hacer mucho. Pero me sirve como pantalla. Para que la unidad del teniente. Sí que pueda avanzar. Coja. Una piña de nuevo. La lance. Y catasclash. Plus. Plus. Y no la ha matado. Pero bueno. El enemigo intenta avanzar. Pues se encuentra lo mismo. Ametralladora por aquí. Está un poco puesta de lado. Sí. Está un poco puesta de lado. Y otra por aquí. La unidad del capitán. Recibe también lo suyo con granadas. Y bueno. A retirarnos. Aquí pongo la unidad del teniente. Que esté. Metiendo por el flanco. Pero como veo. Que tienen un montón de morteros. Que nos están bombardeando todo el rato. Y digo. Vamos a retirarnos. Que nos están machacando. Hago avanzar esta unidad del escalón de retoguardia. Más que nada para capturar la posición. No por otra cosa. O al menos para que ellos no vayan acumulando puntos también. Aquí le ha caído un buen morterazo. Mientras que los rusos siguen avanzando como siempre. Adelante cuando de repente. ¡Hola! Sorpresa. Un puma. Aunque los hace avanzar. Un avance. No sé. Retira en el control motor. Fuego de mortero. Una unidad del comando aquí. Petada. Supongo que tiene una granada antitanque. Pero claro. Entre tanto bombardeo. No, no. Retirada. Porque nos cruje. Aquí a pesar de estar jodido con el. Con el motor. Pues sigue avanzando. La putada aquí. Es que el enemigo sigue avanzando también. Por suerte. El mortero está en su disposición. Y le mete un buen morterazo. El problema es que tiene. Metiraría en 4. Absurdo. ¿Qué ya estamos disparando? Y con la tontería. Pues mira. Al final explota. Destruido por una ametralladora. ¿Qué digo? No, no. Vamos a quitarlo de aquí. Y vamos a ponerlos aquí por si vienen. A ametrallar la zona. Los Ostrupen están siguiendo machacados. Y digo. Vamos a enviar uno a infantería. Además la veterana. Que sabemos que va a hacer daño. De verdad. Los Ostrupen. Recordad que eran. Tropas auxiliares de los países. Favorecientes del eje. Pues romanos. Húngaros. Italianos también. Que evidentemente no tenían la misma equipación. Ni experiencia que las tropas tabulares alemanas. Aquí como podéis ver. Han destrozado la ametralladora. Pero aquí estoy demasiado concentrado. Intentando seguir avanzando. La unidad casi me la peta. Digo. No, no. Vamos a retirarnos. Nuevo bombardeo constante. Y ahora mismo sí que tenemos dos puntos de victoria. Pero. No sé. Es que. ¿Veis? Es que. Aguantando la posición. Pero. Que la han matado. Era de esperar. Tampoco me importa demasiado. Tenía dos más. Y la unidad destruida. Cuando de repente. Ups. Sorpresa. Un tanque. Aquí está. Más que nada. Ametrallando. Para hacer tiempo. Cuando de repente. Ya he podido sacar. Mi primer tanque. Y hago avanzar. La zona. Porque ya tengo un comandante. Y digo. Vamos a avanzar. La zona del. ¿Qué es? Gonskrieg. Flammer Warfare. GG. Vale tío. Lo que más es que aquí hemos perdido. ¿Veis? Como podéis ver. Dos ametralladoras. Lo cual. Esto dificulta un poco la situación. Así que. Vamos a retirar. El. El mortero. Pero como he puesto el puesto de mando aquí. Más cercano. No habrán. No tendrán que recorrer. Tanto. Terreno después. La metralla ha sido destruida. No solamente he sacado un tanque. Sino además tengo. El cazacarros. Ya sabéis. El Wolverine. No el Jackson. Con la habilidad de los. La compañía blindada. Mi intención es pillar. Volve el flanco. Como veis. Las unidades de infantería. La del capitán. Y la de ingenieros. Tienen. Lanzacohetes. Además se ha puesto el Sherman. Que va a apoyar. El ataque central. A la espera de poder sacar. Una metralladora. Avanzamos. Un poco para cubrir. Yo aquí lo que quería. Era entretenerlo. No se le ocurre avanzar por otro sitio. Yo lo había mandado. Que fuera por el otro lado. No se le ocurre. Avanzar por otro sitio. Esquivando. Y todo fuego. Boom. Pero no lo destruye tú. O sea. Lo pillo por el flanco. Un cazacarros. Al final sí. Claro. Y venga. Marea de spawn. De rusos. Ahí. A saco. Aquí me quería cazar. La unidad de la metralladora. Pero por suerte. Había la unidad del teniente. Para contrarrestar. Y siguen metiendo. Ametralladoras. A saco. Con ingenieros. Y venga. Y morteros. Y toma. Y zasca. Por suerte. La tenacidad rusa. Es. Estoica. Y sigue avanzando. Lanza pelotón. Tras pelotón. Tras pelotón. Muy. Muy de principios de la guerra. Con Rusia. Y aquí el tío nada. O sea. Tiene mortero aquí. Que podéis estar bombardeando en la oposición. Que no lo está haciendo. Como podéis ver. Porque no lo ha ordenado. Aquí me encuentro con otro tanque. Tenemos el blindado aquí. Chato. ¿Cómo puede? ¿Cómo voy a fallar? Ya sé que el... Pero macho. Es que le ha metido un... Es un cazacarros. Usa munición para perforar tanques. Aquí le lanzo una granada antitanque. Para joderle. Y bueno, no. Vamos a retirarnos. Porque nos va a machacar. Suerte que tengo aquí la unidad del capitán. El problema es que manda una unidad veterana. Al final han matado la unidad. Con la tontería. ¿Dónde? ¿Dónde ha disparado el... Disparado el... El bazooka, chato? Lo han dado a Cuenca. Y el objetivo estaba quieto, eh. O sea. El objetivo estaba quieto. Pero bueno. Aquí. Podéis ver. Nos han machacado fuerte aquí. Y aquí. Hemos podido aguantar la posición. Además tengo el Sherman. Operativo. Más o menos. Digo así. Pues vamos a ponerlo por aquí. Para apoyar en caso de que ataquen. Y una ametralladora. Por si viene infantería. Y aquí no me acordaba de que los... Recordaba que la tripulación de los tanques americanos puede bajar para reparar. Pero bueno. Y estaba además concentrado viendo la marea rusa. Mientras mando más unidades. Para intentar pues quitarles el punto. Porque al fin y al cabo seguimos perdiendo. Como podéis ver. Y aquí esta unidad. Creo que ni me acordaba que la tenía. Porque estaba concentrado con estas unidades. Cuando vemos un nuevo avance enemigo. Con tanques. Infantería. Ya por fin he puesto la ametralladora. Así que empiezo. A abrir fuego. La ametralladora del casco. La ametralladora. Del... Del... De la... Montada encima. El cañón. Tiene una potencia de fuego considerable. Aquí me mando... Me pego un cañonazo. Disparo también. Pero yo no le... Se hace mucho daño. Y eso es el cañón. Técnicamente es el cañón corto. Debería hacer menos. Mira. Mira. He hecho ping. He hecho ping. ¿Cómo vas a hacer ping? Yo mando... El Wolverine. Flasca. Y destruido. Ahora sí. Venga. Adelante. Ya destruido aquí. El problema es que aquí hay un antitanque. Vamos a apoyar la situación. Con el otro. Vamos a retroceder el cazacarros. Y aquí he puesto la munición... Explosiva. Para hacer daño. Porque como veo... Está haciendo... Y veo aquí el antitanque. Me está disparando. Y digo. Bueno. Pues vamos a hacerle la 13-14. La de siempre. La que es una... Es feo de cojones hacer esto. Eh. Pero... Es lo que hay. Yo no lo inventé. Yo solo lo aplico. Venga. Me va machacando. Al cañón. Es absurdo. Es que es absurdo esto. Pero bueno. Es lo que hay. Yo no inventé. Ahora. Es una puta. Es como una puta cuando lo hacen. Y aquí gasta una unidad de Panzergrenadir. Que vale una pasta. Que ya tenía. Para capturar el mortero. Pero supongo que también le ha pasado a mí. Igual que a mí. Con la metralladora antes. Serán cuatro. Y tiene que pillar dos. Pero como le he matado uno. Pues. Me ha estado una unidad. Feo. Feo de cojones. Y aquí digo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo único que aquí. Me ha caído un morterazo. Porque el otro. Flanco. Está haciendo las suyas también. Aquí. Mi compañero. Ya empezó a reaccionar un poco más. A pesar de que solo tiene un tanque. Y vamos. Retrociendo. Porque le han cascado bastante. Aquí. Y por fin. Me doy cuenta. De que. De hecho. Creo que me han destruido. Uno de los. Sí. Me han destruido. Uno de los cazacarros. Supongo que el que está más jodido. Tengo la unidad de infantería. Pues eso. Pues para pegar tiros. Por si se acerquen. Ah no. Está aquí. ¿Cuántos tengo? Ah. O sea. Si está fuera. No cuenta como tropa. Ah. Interesante. Ah claro. Porque ha abandonado el tanque. Ah vale. O sea. No me lo han destruido. Simplemente. Aquí se pasa un poco. De frenada. Y bueno. Pues nada. Y aquí con. Dos cazacarros y un Sherman. Que estoy aquí reparando. Que ha pillado veteranía. Y el mortero por aquí. Digo bueno. Mi compañero ruso. Se pone a avanzar. Otro antitanque. En teoría no tendría que ser problema para él. Se está sacando tropas antitanque. Para atacar. La amenaza que era más tierna que eran mis tanques. Pero claro. Lanza la horda de infantería. Y venga. Bájate esto. Está durando más de lo que pienso. Pero bueno. La unidad sí que ha sido eliminada en un segundo. Aquí también. Aquí esto. Esto ha sido una brutalidad. Aunque es normal. Porque los de Panzergranadiers. Llevan granadas. Más poderosas. Pero. Ya me ha machacado. Todo el pelotón que tenía. Además veteranos. O sea. No estamos hablando de. De novatos de tres al cuarto. Entonces con. Con. Con estrella. Aquí sigo avanzando los tanques. Porque estoy. Lo que voy a preparar. Es un ataque por el flanco. Por detrás. Como podéis ver. Mi compañero. Ha podido. Hacer. Retocer su línea. Como mordeos y tal. La infantería es poderosa. Y sigue avanzando. Hostia. El comandante tiene veteranía tres. ¿Cómo ha conseguido veteranía tres? Uf. Suerte que le han acabado en punca. Disparo regulán. Disparo también. Aquí ordenado. Supongo el bombardeo pesado. Lo cual. Está bien. Si las líneas son estáticas. Pero como veis. El enemigo ha avanzado. Por lo tanto. Él poco puede ser. Pero digo. Venga. Vamos a apoyarlo. Vamos a atacar por detrás. Vamos a joderle el camión. Que lo tienes protegido. Vamos a hacerle un rush. Y aquí mando los dos cazacarros. Para poder destruir esto. También para que el enemigo ceda un poco de presión sobre mi compañero. Que lo están machacando. ¿Cómo puedes fallar eso, tío? No sé con qué me coño me está disparando. Ah, que había un cazacarros. No lo había visto. Vale. Vale, sí. Por eso me destruía. Pero como podéis ver. De puntos voy bien. Así que. Me basudo un poco. Pero no vamos a ser tontos. Así que. Vamos a retirarnos. Lo que pasa es que. El Sherman. Que tenía aquí. Pues también ha sido destruido. Hemos perdido dos tanques. En cuestión de. De minutos. Pero digo. Bueno. Pues ahora toca hacer avanzar la infantería. Acabar el trabajo. Y hacer avanzar la infantería. Ha funcionado. Sí. Ha funcionado. El tipo ha hecho aquí. Bombardeo también una posición. Granada. Tío. Lanza. Boom. Impacto. Granada. No. Granada. No lanzará nada. Ah. Aquí el enemigo está avanzando. No me daba cuenta. Está ocupado en el. En el frente. Central. Mis enemigos siguen avanzando. Siguen emperrados. Lanzando ametralladoras. Que a Nerly son muy buenas. Pero claro. Cuando ya tienes tanques. Es un poco una tontería. Así que pueden frenar la infantería. Pero vamos. Es que incluso los cazacarro. Los machacan. Y si no. Los aplastas con las cadenas. Y ya está. El problema es que aquí. Han sido. Muy cascada. La unidad del teniente. Aquí. Ha sido también. Han sido purgados. Y digo. Vamos a mandar una unidad aquí. Para hacer daño. Pineado. No he hecho nada, tío. Vamos a avanzar una unidad. Y vamos a conquistar esta posición. Y más que nada para capturar el IG. Porque no quiero que caiga en sus manos de nuevo. Y ya venga. Vamos a retirarlo. Además es una pieza de artillería considerable. Ligera. Maniobrable. Y muy fuerte. Y muy fuerte. Y como podéis ver. Pues hemos ocupado el centro. Y mi compañero está poniéndose a avanzar. Por el flanco izquierdo. Boom. Boom. Intento destruir este punto. Aquí he tirado una granada también. Para destruir el IG enemigo. Y también lo he conseguido. Puntito para mí. Supongo que esto es del ruso. Ah, sí. Ah, vale. Porque este es el americano. El rojo es el americano. Ah, de verdad. El rojo lo ha capturado de algún abandonado que había por ahí. Y por aquí no ha habido. Y como podéis ver. Apenas avance de tropas. Y yo estoy, como veis, reforzando el batallón blindado. Incluyendo nuevos tanques. Lástima que me petaron el Sherman este de aquí. Que era veterano. Pero bueno. Es que este el Sherman va a ser un poco caca. Aquí la unidad del capitán haciendo estragos. Pero evidentemente. ¡Bum! La unidad de Panzergrenadier. Una metraladora también. El quinto pino. Quinto pino. Retirada de nuevo. Las unidades han sido mermadas. Así que hay que retroceder. Dos morteros rusos había. Y pues vamos a avanzar con los cazatanques. A pesar de que no es la mejor unidad. Lo que necesitamos es un Sherman o un tanque antitanque. Anti-infantería. Pero bueno. Como podéis ver ahora sí que tenemos los tres puntos de victoria. Y por fin, por primera vez en la partida. Estamos mejor que el enemigo. Esto debe ser un bombardeo americano. Este es un bombardeo. Tiene coordinada. Tampoco no es un bombardeo pesado. Y bueno. Como vemos que el enemigo no avanza. Pues avance nuestro. Cuando de repente. ¡Bum! Overcobre. De hostruppens. Overcomando. A yo le gustaría. Estoy por aquí. Digo. No, no. Vamos a pillarlos por el flanco. La infantería a tope. Machacándolos. Y cuando de repente vemos. Pues eso. Un Jack Tiger del Overcomando. Y digo. Oh, oh. Y aquí la cosa ya se está poniendo un poco más difícil. Vale. Evidentemente esto. Esto explicaría el por qué no ha habido movimiento. Porque estaba acumulando puntos. Para sacar esa bestia. Pero. Y aquí resulta que no tenía suficiente espacio. Para poder sacar el Sherman. De momento me mantengo en. Vale. Están poniendo. ¡Bum! Bombardeo. Mando a los ingenieros para poder castigarles. ¡Bum! Bando a las. Las infantería. Anti-tanque. Y al final. Por fin lo destruye. ¡Uf! No me la comieron esta. Y aquí poco. Así que. La retiramos. Veterana. Y. Trazamos el plan ya para. Como hay aquí un Jack Tiger. Dicimos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? De momento. Tenemos los puntos tomados. Así que. Si tiene que venir. Que venga. Nosotros vamos ganando. Así que. Tienen que atacar ellos. Y como podéis ver. En este flanco. Tengo los. Los cazacarros. Cualquier ataque. Pues claro. Hay metralleras y tal. Pero. Lo que voy a pretender es. Con esta unidad. Coger la granada. Granada. Bum. Pero aún así no los mato. Ya sabéis que yo. No mato. Aquí. Le puedo. Machacar por el flanco. Con morteros. De los rusos. Otro impacto. Yo no sé. Si es que no se estaba. Dando cuenta o qué. Pero boom. Destruido también. Cuando aquí. Veis por ejemplo. Está el Jack Tiger aquí. La infantería. Sigue aguantando la posición. Peleando estoicamente. Digo. Vale. En el momento en que ya está. Vamos a retirarnos. Ahora sí. Vamos. Vamos. Aquí. Ordeno otro ataque. De bombardeo. Pero bueno. El enemigo ya. Está cuenta. Ya. Ya. Ha retirado las tropas. A ver si consigo una pantalla. Para intentar avanzar un poco. Yo creo que se cuece. Y digo. No, no. Lo que voy a hacer yo. Es con los dos tanques. Los dos cazacarros. Tienen más movilidad. Que el mastodonte este. Aunque lo pilla. Y venga. Empecemos a jugar. Claro. Al tener la torreta. Inmóvil. Yo simplemente me tengo que ir poniendo. Por delante. A su flanco todo el rato. Disparando. Aunque. Como podéis ver. El blindaje a veces rebota. Él también le está cazando. Y bueno. Vamos a movernos uno por aquí. Otro por aquí. Y. Boom. Se convirtió en chocapick. Aquí. Intento avanzar. Pero claro. Intento retrocederlo. Por suerte. Se pone. A tiro. El tanque. De mi compañero. Y consigue avanzar. Con lo cual. Un jack tiger. De un montón de puntos. Ha sido destruido. Es por eso. Por nuestros cazacarros. Y el avance ruso. No se hace esperar. Para enfrentarnos a la infantería. Yo mando el sherman. Una plataforma de combate móvil. Lo que lo sustrupan. Está haciendo poquita. Digo. No. No. Vamos a arreglarnos. Porque no quiero que me lo vuelvan a destruir. El enemigo ha recibido muchísimas bajas. Seguimos teniendo los tres puntos. Intento de ataque. Ha sido rechazado también. Dios. Lo ha convertido. En cachitos. Los morteros rusos. Eran muy efectivos. Vamos a avanzar esta infantería. Total. Tengo con la que está al completo. Es veterana y tiene a mi traidor. Así que. Para lo menos intentar cazar. Esa que es veterana de tres. Pero. Como siempre a mí. Ya sabéis. Se me escapan. No sé rematar la faena. Por lo que veo. Y aquí esta unidad está siendo castigada. Pero bueno. Son bajas aceptables. Y es cuando ya me retiro. ¿Por qué siempre sale mi compañero? No sé. Hostia. Y el ruso se construyó aquí la plataforma. El cañón. ¿Anda ha caído? Ni idea. A lo mejor estamos mardeando aquí. Podría ser. Gigi. Wipe. Hombre. Tanto como wipe. Como ves, Jor. 33. Este ya está cayendo en picado. Avanzar por aquí el cazacarros. Para ver. Que se cuece. Aquí sí. Aquí sí. Le he quitado más. La mitad. Dispara. Dale, coño. Y vamos a retirarnos. Aquí el enemigo así ya se rienda. A 18 puntos de la victoria final. Y partida muy emocionante. La verdad. Aunque un poco extraña. Por eso digo. Porque en todo momento. Yo creo que tiré un poco del carrito. ¿No? Siempre. Normalmente siempre hay algún jugador que destaca. Y en esta ocasión. Pues. Me tocó un poco a mí. Y veréis por qué. Como podéis ver aquí. El que más daño he causado. He sido yo. Con 28.000 puntos. Frente. Por ejemplo. El ruso. Que también estuvo muy bien. Pero no hizo tanto daño. Él perdió bastantes unidades también. El americano también perdió un montón. Y el que más mató fue yo. Y el que menos perdió. Más captura. Bueno no. Mentira. Más captura es aquí. Y el enemigo estuvo un poco a la par. De hecho. El overcomando. Hizo más daño que yo. Y mató menos que yo. Aunque perdió mucho más. Y esto es todo. Espero que os haya gustado. Una partida. Ya os digo. Cuanto menos curiosa. Porque había. Movimientos muy extraños. Y poniendo metralladores. Todo el rato. En mid. En la zona. Ya en late. Casi. De la batalla. Aún me tiene metralladores. No sé. Bueno. Esto. Cada uno. Juega como quiere. Y espero que os haya gustado. Y sabes. Le puedes dejar un like. Que siempre ayuda. Y suscribiros al canal. Por seguir viendo más batallas. Del Company of Heroes 2. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.